Buenas noches, Daisy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches. Bien, bien. Aquí lista para escuchar el tema de hoy. Hoy va a estar interesante porque vamos a aprender sobre una guía, ¿verdad? Para emprendedores y que nos va a servir mucho. Excelente. Gracias. Así que vamos a estar muy bien. Ok. Listo. Gracias. Cómo no. Gracias. 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 Buenas noches, Elizabeth Trejo Orellana y también veo que está Concepción. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted qué tal? Por acá preguntando cómo está esa migraña. ya no hay síntomas. No, ya no. ¿Eso es cuento del pasado, dice usted? Ahorita sí. Después pregunte, dígase. Es cuenta del pasado, sí. No, yo, usted me ha dejado muy educativo. Estuve investigando y sí. De veras. Sí, sí, sí. Fue muy educativo porque cuando uno conoce más o menos cómo ha pasado algo, pues pueden. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ya lista. Ya lista. Hoy vamos a ver algo bien práctico. Aquí estamos hablando con Concepción. Vamos a ver algo muy práctico. No de migrañas. No, vamos a ver una guía para emprendedores. Vamos a diseñar una guía, ¿verdad? Que en determinado momento nos permita empezar ya apuntalar nuestro trabajo directamente, ¿verdad? Y vamos a tratar en la medida de lo posible el identificar necesidades y problemas no resueltos. Es la llave, fíjese. O sea, es el fundamento de todo. Si identificamos necesidades y problemas no resueltos, podemos dar una solución. Esa es clave, ¿verdad? Es como cuando usted llega a un trabajo, si usted identifica los problemas y necesidades que tiene y usted es la solución, no hay forma que se vaya, sino todo lo contrario y va a ser muy apreciado, ¿verdad? O apreciada. Así que... ¿Y usted qué tal, Elizabeth? Usted nunca ha padecido de migrañas. Ese es el tema que tenemos ahora con Concepción. Siempre lo hemos tenido. Ella me ha estado educando sobre migrañas. Sí, especialmente cuando no tomo café temprano. También usted se une al clan de Concepción. Sí. Si no hay un buen café temprano, no se puede iniciar el día. Y que he estado investigando, Concepción me decía la pasada que tenía una migraña y entonces no conocía yo el efecto. Había escuchado, pero no había visto y estaba en unos videos que se pone complicado hasta el resplandor, la luz molesta, ¿verdad? Y estaba viendo que se pone así como... Yo lo confundí un poco como con un dolor de cabeza, pero no había visto la magnitud que tiene. No, es más difícil. Ni siquiera se puede dormir. Sí, sí, así estaba viendo yo. Hay que yo creo que es por falta de... ¿De qué será? Deshidrata. Ajá. Será. O sea, no sé. Yo creo que es así porque ya me ha dado. Le vamos a mandar un garrafón de agua a Concepción entonces para que no me queden bien. Concepción, defiéndase porque usted sabe que a mí me gusta que me eduquen. La migraña da por varios motivos. Los cítricos, si usted lo sabe que le hace daño, eso es la naranja, el limón, la sandía. Ay, qué tan rica. No está hablando de eso si todavía no es tiempo, ¿verdad? Imagínese una sandillita a esta hora con un yogur, ¿verdad? Una cosa así. Sí, pero para los que padecemos de migraña, no. No, no, no pica. No es apetecible, no. Fíjese que siempre a mí me dicen, ¿qué es lo que vos no comerías? Lo único que yo no comería sería lo de carne de cerdo, pero más que todo por un tema alimenticio, ¿verdad? Es decir, del famoso parásito que no se muere, aunque dicen que la carne yo casi no he consumido. Pero de ahí yo, a mí me encanta de todo, ¿verdad? O sea, me fascina. El pan dulce es algo a lo que le huyo, porque súper dañino, ¿verdad? Pero tan rico, ¿verdad? Tan rico. Imagínese unas alemanas Lido, aunque no nos patrocina, pero unas alemanas Lido con café. Ya le vi la cara a Elizabeth también, ¿verdad? Imagínese. Sí. Eso sí a esta hora cae bien, ¿verdad? Mire, los mexicanos se parecen. Yo tengo una conocida mexicana que igual que nosotros meten el pan en el café. Hay algunos acá que son piquis. Eso, eso. Ya veo que sabe, ya veo que sabe. Entonces, hay algunos que dicen que no, que es mala. Yo, indudablemente, uno se comporta, ¿verdad? Frente al protocolo, ¿verdad? Yo di clases una vez de, bueno, un par de años de protocolo en la universidad cuando estaba iniciando. Y indudablemente es interesante ver el protocolo. Y ya está Dora Elizabeth también acá. Está Cecilia del Carmen, nosotros hablando de migraña. Y Daisy, que ya la habíamos saludado. ¿Qué tal, Dora Elizabeth? Mire, aquí hablando con la señorita Francia, la señorita Concepción de las migrañas. No, yo no padezco. Eso, eso. Es muy raro también que padezca de dolor de cabeza. Eso. Yo le pregunto a Concepción siempre porque ella siempre me educa, siempre me saca un tema que yo no, no conozco, ¿verdad? Entonces, eso me hace que, que pueda aprender, que pueda aprender. Pero, ¿qué tal, Dora Elizabeth? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Cómo ha estado el día? ¿Caliente? Ah, con mucho calor. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Pero en oficina no se siente mucho. Cuando uno sale a la calle se siente. El tráfico sí, ¿verdad? Ah, no, ese es horrible. He estado pasando por el salvador del mundo. Es increíble. Dicen, están haciendo esos arreglos para, para no va a haber nadie aquí que concurse para Miss Universo y no está alguien acá y le vamos a hacer porra, ¿verdad? Hoy lo que vi es que lo están haciendo más grande, le están quitando un pedazo a la calle. ¿A veras? Sí. ¿Cómo van a hacer eso si, si va a quedar muy estrecho ahí? Sí. Sí. O yo vi mal o no, pero yo lo que logré ver es que sí le están quitando a la calle. Sí. Sí, sí, sí. Pero me estaban diciendo que era para lo de, lo de, aquí las señoritas que están, que han participado así en, en concursos, ¿verdad? De, de, de Miss, de Miss El Salvador, porque dicen que es para la Miss Universo también, en la zona rosa están también ampliando. Concepción, usted que fue Miss Teens, ¿verdad? El Salvador y toda la cuestión, no. A Nelly ya vi que levantó la mano, pero ya le vamos a la palabra a Nelly también, ¿verdad? A Carla, a Carla dice, ni me pregunte a mí que yo participe, ¿verdad? Que yo participe también, también está Carlita ahí, ¿verdad? No, Carlita no participó. ¿No escuchó? No, no. No, nunca. Yo tenía una amiga, una muy buena amiga cuando estaba en la universidad que participaba en estos eventos, pero era terrible la dieta que tenían, ¿verdad? O sea, ella era propensa a engordar, eran, eran, ella tenía así un ven acá, pero pasaba unas tragedias con la comida increíble, ¿verdad? Yo creo que cuando iba con una hamburguesa solo pedía el pan, ¿verdad? Ni siquiera, o la carne, porque no comía absolutamente, le quitaba la lechuga, el queso, la mayonesa, o sea, era traumático ahora de estar ahí. Sí, eso es. Yo tenía una amiga también, y ella fue reina de acá, de Carnaval, y no dormía como por mi fe. Es cierto, usted está en San Miguel. Sí. Donde el calor es parte de la vida y ya nos hemos acostumbrado. Yo voy allá un par de veces al año, por la, estamos en la maestría de la, y en el área de la preespecialidad, es preespecialización de la Gerardo Barrios, y es un calor. Ay, yo salí de la Gerardo. ¿Usted salió de la Gerardo? Sí, yo salí de la Gerardo. De verdad, así de, de las niñas piquis de la, de la Gerardo, ¿verdad? Tocólo con niñas piquis ahí, sí, en la preespecialización solo piquis, ¿verdad? Hay más que son de, de marketing, de comunicaciones, y en la, de la maestría, son. A mí me tocó casi solo como hombre. Estudié sistemas. Ay, ¿usted estudió ingeniería en sistemas? Sí, éramos como diez, creo. A mí me dieron a dar una, una preespecialización que se llamaba liderazgo, se llamaba liderazgo de trescientos sesenta grados, y lo llevaban los ingenieros, no sé por qué, pero era transversal, era como un proyecto, fue una vez que lo hicieron, y yo lo di, y sí había, y eran más hombres, tienes razón, eran más hombres. Y en el primer módulo creo que era algo de emprendimiento, algo así, pero era como... Mire, y una, y una, es un auditorio, ¿verdad?, que está así, casi en la cúspide, con una ingresa en la, en la primera y así, ¿verdad? Yo, yo lo encontraba como escuela, ¿verdad? Yo le molestaba al, al, al vicedecano y a la decana, ¿verdad? Yo le decía, y esa era, es una escuela que estaba arriba, pero es, es así como un auditorio, ¿verdad? Ah, es el área de ingeniería. Verdad que sí, verdad que sí. Sí, sí, sí. Lo único que al otro lado, en esa esquina, están los edificios súper modernos, ¿verdad? Yo, ahí estábamos, en el área de maestrías. Sí, sí, sí. Cuando yo salí, arreglaron. Ah, se perdió entonces la inauguración. Sí. Bueno, caliente totalmente ahí, San Michel. Sí, aquí siempre. Sí, sí, sí. Yo normalmente, fíjese que normalmente deberíamos tardarnos dos horas y fracción, ¿verdad? Yo a veces corro y me tardo mucho menos, pero es muy temprano porque las clases son a veces los sábados cuando me tocan los módulos de la maestría, ¿verdad? Son los sábados y la pre-especialización. Y la última clase es en la que hacemos el parcial y esas nos obligan a estar presencialmente. Digo, nos obligan porque es una obligación. Entonces, ¿no le toca a usted que en la pre no le tocó que llegue a la presencial? Sí, los sábados. ¿Los sábados, verdad? Sí, sí. Es que yo salí en el 17, 2017 me tocó la presencia. Ah, pues sí, sí, sí. Yo estoy, creo yo, si no me falla la memoria, déjame ver, 2019 o 18, creo yo que estaba, 2018 o 19. Entonces, si no me falla la memoria. Pero son dos o tres veces que vamos en el año a San Miguel, ¿verdad? San Miguel. Y al carnaval, ¿verdad? Que está bonito. Una vez al año. Una vez. Bueno, hemos dado algunos minutitos platicando de migraña de las universidades y todo. Y los colegas aún faltan algunos que no se nos han conectado. Y, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarea? Más o menos investigamos alguna cosita. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, investigamos. Ahora vamos a tener una guía para los emprendedores. Vamos a hacer la pausa claramente, del paso a paso, va a ser procedimental, paso a paso. Y lo vamos a establecer desde una perspectiva sistemática, es decir, y vamos a ir observando algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos. Probablemente algunos serían directamente proporcional para nosotros, algunos probablemente no, pero la verdad que sí es una guía que nos debería de establecer un espejo, ¿verdad? Un espejo, un espejo claro, preciso, y eso nos lleva. Bueno, mire, mientras estamos, ¿cuánto? Ya, ya se sumó Paola, ¿verdad? Paola, ya ve, ya le voy a llamar yo a Paola. Paola, buenas noches. Todavía está conectando el audio. Paola Elena Linares, ya está. A ver, ya me dijo Carla Sofía que es ingeniera informática, entonces. Sí, va, en sistemas. La especialidad, programación, redes. Sí, en redes, y la pre la sé que en base de datos, ahora. ¿Y en redes no hemos sacado las redes Cisco? No, porque como saqué en el ITCA, ahí no me dieron el CCNA. ¿Saquemos las redes Cisco? Sí. No es porque haya salido de la Don Bosco, pero ahí hay redes Cisco, ¿verdad? Sí, en las Heraldos las dan, pero como a mí me dieron equivalencia, no la pude sacar. Pero son buenas, son buenas. Sí. Ok, ya sabemos algo de Carla Sofía. Nelly Lilibet, ¿es así? ¿Estoy pronunciando correctamente? Sí. ¿Y usted qué hace, Nelly, mientras se conectan los otros colegas? Yo soy arquitecta y también estudié una licenciatura para internacional. O sea, necesitamos diseño con AutoCAD, o sea, totalmente. Eso, eso, Nelly, eso, Nelly. Excelente, Nelly. Vamos con todo, entonces, con el arquitecto Nelly vamos a diseñar. Yo quiero diseñar un segundo nivel, ¿verdad? Pero sin concreto, ¿verdad? Sino que sea así muy terraza, ¿verdad? Excelente, mire, ya conocimos al arquitecto, ¿verdad? Cualquier trabajito, por favor, a través de mí. Yo soy el intermediario, ¿verdad? De Nelly, ¿verdad? Y el representante de Nelly, ¿verdad? Todos los trabajos. Señorita Francia, ¿y usted? ¿Qué hace, señorita Francia? Mientras los demás se conectan, ya Samalita a mí ya se conectó. Ya vamos a ver qué. Señorita Francia, ¿qué hace? Además de estar en la penumbra. Yo estoy estudiando diseño gráfico. Ah, y los logos, sí. Sí, diseño gráfico, pero trabajo prácticamente en el área de marketing digital. Entonces, yo doy dos cosas a la parte. Marketing digital, qué interesante. Sí. A mí me apasiona cuando hablan de marketing digital, es como que enciendan la luz. Es una de las cosas que me gustan mucho. El chat fue el que usted no puse a investigar, tiene mucho que ver, ¿eh? Eso, eso. Necesitaba que dijera algo. Yo dije, yo a ver si Nelly, o sea, me dice algo, o sea, por lo menos que la tarea estaba ahí orientada. Se ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho. Muchísimo, muchísimo. Es un engage directamente. Sí, buenísimo para resultados rápidos, ¿no? Y también darle la atención al cliente necesaria. O sea, y rápida. Ahí tenemos que hacer un en vivo con todos, ¿verdad? Aquí, emprendedurismo, vamos a ver una área de en vivos, ¿verdad? Vamos a hacer un área de en vivos en las redes nuestras. Concepción ha estado en dos cursos conmigo y no ha podido todavía encontrarme en redes sociales. Voy a brindar, en este caso, el reto. No me he encontrado, Concepción, hasta este momento no me he encontrado en redes sociales. No. Estamos mal, estamos mal, estamos mal. Vamos a ver si a la licenciada Francia ahí nos encuentra en redes sociales, ¿verdad? Sí lo busqué como Marvin Alfaro, pero no encontré. Es que, pero en este mundo, buscar como Marvin Alfaro sería una ofensa. Hay muchos, hay muchos, sí. Ah, entonces hay que buscar, búsqueme por el nombre de mi abuelo, ¿verdad? Entonces ahí va a encontrar rápidamente, ¿verdad? Usted me dice, no sé cómo se llama a su abuelo, ¿verdad? Entonces, sí, porque eso, bueno, aquí está la señorita Francia y sabe que en este caso, en las redes, hasta los nombres son importantes, ¿verdad? En los buscadores, y eso es fundamental. A pesar de que Marvin es un hombre, hoy sí ya se conectaron todos los que no estaban, ¿verdad? Vamos a seguirnos conociendo. A los que entraron tarde, estuve a punto de cantarle, Llegas tarde, tortuga, otra vez. Así estuve a puntito, ¿verdad? No quiero ver ni los nombres como Samali, Xiaomi. No, no quiero ver los nombres, ¿verdad? Son mentiras. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Un placer enorme. Hoy tenemos herramientas. No quiero decir que Cecilia también entró tarde, ¿verdad? No, ya estaban a la hora, ¿verdad? Tati tampoco, ¿verdad? Y tampoco los demás. Hola, profesor, buenas noches. Hola, Cecilia, estaba hablando bien de usted. Ya la escuché. Pero es que sí me estaba conectando, pero... Vaya, pero con solo el esfuerzo, con solo el esfuerzo ya tiene 10. Vaya, gracias. Ok, bienvenida. También ya está Tati ahí también con nosotros. Paola, Daisy. Gracias por encenderla. Mire, qué agradable se mira. A mí me gusta tomar... Bueno, no estoy, creo que todavía no me he metido en el grupo de WhatsApp. Ya voy a hablar con los chicos. Me meten en el grupo de WhatsApp. Yo les mando a veces, algunas veces... Bueno, no, ¿verdad? No, no mandaba captura, no era acá, ¿verdad? La Concepción no tomaba fotos así, ¿verdad? Así cuando la gente estaba exponiendo. Vamos a dejar unas tareas para que puedan ser. Avancemos rápido, porque si no, me van a jalar las orejas ustedes. Y, indudablemente, y tenemos un tema que nos va a interesar a todos y a todos. Todos, 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 todos. Tenemos ya el porcentaje que necesitamos. Es una guía que tiene que ver directamente con la proporción de emprendedores en América Latina, ¿verdad? Entonces, hemos hecho un extracto y hemos puesto algunos criterios directamente que se utilizan. Yo pertenezco a una franquicia que se llama Fundes. No me van a regañar acá, ¿verdad? Pero estamos en 22, 23 países y hemos sacado exactamente de lo actual, ¿verdad? No de algo que pasó hace 25 años que no nos sirve de nada, ¿verdad? Sino que algo que de repente podamos utilizar, podamos gestionar, podamos perfilar y que nos sea útil. Sobre todo, vamos a perfilar siempre que en las clases nos quede algo útil. Entonces, sin decir mayor cosa, vamos a lo que tenemos ahora en emprendedurismo y claramente vamos a establecer ese marco de referencia, déjeme únicamente acá, a la identificación de necesidades y problemas no resueltos. Esto es una bomba. Si usted logra identificar necesidades y problemas no resueltos, eso es como en la vida. Usted quiere conseguirse, en este caso, una buena novia o un buen novio, identifique necesidades y problemas no resueltos. Quiere conseguirse un buen trabajo, un buen freelance directamente, identifique necesidades y problemas. Por eso también en el emprendedurismo, en el emprendimiento, es vital el saber cuáles son las necesidades. ¿Qué es una necesidad? Es una necesidad, algunos tienen la lucha de decir que no tienen. En este caso, ahí está Nelly, gracias Nelly, me escuchó Nelly, Bárbara Nelly. Espéreme, me voy a salir ya ahorita, ya antes de salirme de acá, me voy a unir Nelly. Vaya, ese tiro en el chat fue como para decir, para que no sea mentira lo que dice, ¿verdad? Está bien, Concepción está matada la risa ahoritita. Ok, identificación de necesidades, ¿qué vamos a ver? Vamos a conocer una guía, una guía que nos ayude a identificar necesidades y problemas no resueltos. Y esa es llave, esa es llave. Le voy a decir algo, cuando llego a una empresa, lo que pregunto normalmente es, qué tipo de necesidades tiene, indudablemente hay que saber, a veces no se le dicen necesidades, sino que cuáles son las problemáticas que tiene, que no ha podido resolver, las ordenamos, pero ya vamos a ver, vamos a conocer esa guía, vamos a describir la guía por todas las etapas que tiene y al final, ¿qué vamos a buscar como competencia? Que usted pueda identificar una guía en donde se encuentren necesidades y problemas o que le permitan abordar las necesidades y los problemas y con ello, indudablemente, precisar un ambiente más claro. ¿A qué nos estamos refiriendo? Déjeme poner como la base. La identificación de necesidades y problemas para el emprendedor es un proceso estratégico. Ya dijimos que el proceso estratégico habla de ver el pasado, ver el presente y con eso hacer un proyectivo. Es sencillo, el típico salvadoreño normalmente trata de hacer algo, entre más difícil se vean las cosas, es mucho mejor. No, hay que ser simple, hay que ser práctico y hay que ser algo sencillo. El proceso estratégico es analizar el pasado, qué se hizo en el pasado, qué se está haciendo en este momento y con eso proyectar el futuro. Y indudablemente, si hago un análisis del pasado, voy a comprender qué carencias tiene. Ojo, palabra clave, ¿verdad? Identifique palabras sustantivas. ¿Qué es una palabra sustantiva? Una palabra que se autodefine por sí misma. Carencia. ¿Usted ha escuchado esto? Que a veces lo ocupan un poco peyorativa. ¿Por qué andará con ese novio? Ah, es que tiene carencias de tal cosa. A un amigo mío lo están criticando, pero enormemente. Y porque él, en este caso, se ha conseguido una novia que es mucho más grande. ¿Verdad? Y la gente, de verdad, ni le paga nada. Y entonces hablan de carencias que él ha tenido y es mentira. ¿Verdad? O sea, ¿qué carencia va a tener aquel? O, otra palabra clave, cuando identificamos en nuestro emprendimiento, hay que observar los desafíos. ¿Qué es un desafío? Algo que alguien no se ha atrevido a hacer. Un desafío es hacer un paso que nadie se atreve a hacer. Indudablemente, incursionar en algo que nadie se atreve a hacer. Y, por supuesto, tiene que ver con deseos latentes o explícitos de algunos grupos. Yo estoy con un proyectito por ahí en mano. Si solo por el tiempo. Es que a veces yo necesito un hermano gemelo que no coma y que no cobre. ¿Verdad? Y que haga el mismo trabajo mío. ¿Verdad? Y solo tenerlo sentado cuando venga. ¿Verdad? Sería genial. ¿Se imagina usted tener un hermano, una hermana gemela que no coma y que no cobre? ¿Verdad? Usted cobre el salario, ¿verdad? Doble salario. Y ella solo llegue, se sienta, se duerma y ya estuvo. ¿Verdad? Y eso nos va a permitir explicar un poco más el entorno. Es importante ver el entorno. Las preferencias del consumidor. Es decir, ¿qué rodea a nuestra gente? ¿Qué es lo que nuestra gente realmente necesita? Yo veo Metro Centro, el edificio que está enfrente. Y yo le voy a ser honesto. Ahí hay un mercado potencial. Ahí tenemos vendedores muy, muy cargados de experiencia. Si usted pudiera encuestar a esos emprendedores de vendedores que tienen ropa, lo que sea, hay mucha experiencia sobre ellos. Un amigo me decía, no, claro que sí. Logran que la gente llegue. Logran que haya en este caso. Probablemente, algunos suben, bajan, pero porque no han identificado el entorno y las preferencias del consumidor. Algunos sí. Algunos sin haber tenido, ya identificaron qué es una oportunidad de negocio. Y cómo resuelven o cómo dan una respuesta a los problemas que nunca fueron resueltos. Y eso nos interesa a nosotros. Es decir, este proceso debemos proporcionar información para la creación de productos, servicios o soluciones que se aborden a raíz de una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Algo que alguien demanda sobre la tierra en el área virtual, en el área presencial. Increíblemente, estaba hablando con dos personas que se dedican al envío, ¿verdad? Por motocicleta y les van a poner la renta, me estaban diciendo. Les van a poner, entonces, y le decía yo a ellos, ¿y usted qué siente? ¿Qué pasa? Es que estamos olvidados. Yo dije yo, ahí hay una necesidad no resuelta. Y esa cantidad de personas es bastante, ¿verdad? Faltaría una asociación que podría, en este caso, dar vigor. Faltaría, en este caso, una APP que, además de los con las que trabajan ellos, pudiera dar la existencia a ellos. Ahí el agente de seguros podría, en este caso, crear claramente, ¿verdad? Un buen engage directamente y un punch directamente. Déjeme presentarle la guía. Mire lo que le traigo en esta tarde. Le va a ser útil esta guía. ¿Por qué? Antes de presentársela. Por tres razones. Número uno, es práctica. Número dos, es basada en la realidad actual. Y número tres, es un paso a paso que nosotros deberíamos de conocer. Es sencilla. Veámosla entonces. Por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es identificar aquellas necesidades o problemas que los emprendedores puedan tomar. Por ejemplo, lo primero, hay que hacer una investigación de mercado. Siempre dice, ay, siempre lo mismo. Sí, pero la investigación de mercado me permite a mí realizar un estudio exhaustivo y no necesario que yo sea un especialista en mercadeo. Porque aquí le tengo yo un ejemplo de cómo lo podría hacer. ¿Verdad? Directamente. Hay que ver, comprender qué es el entorno competitivo. ¿Qué es el entorno? La competencia. ¿Qué es lo que hace la competencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabe que yo veo a veces a los tutores virtuales que hay y me gusta observar las clases de ellos? Y me gusta de repente, porque son mi competencia. Es decir, en el buen sentido. Las tendencias, ¿verdad? Que hay y las preferencias de los clientes. Me gustan mucho esas tres áreas a mí. Entonces, no es necesario ser un especialista en mercadeo. Únicamente hay que comprender qué es lo que está haciendo la competencia. Hace una lista de aquellas personas que podrían ser su competencia y detalla aquellas cosas que está haciendo. Las tendencias. ¿Qué es lo que está de moda? Casi siempre, en todo lo que son redes sociales, hay sonidos, hay imágenes y, por supuesto, hay, en este caso, los famosos círculos de visualización. Algunos le llaman streams post, ¿verdad? Esos que normalmente crean sensación, algún video corto, algún reels, ¿verdad? Que pueda estar directamente. Por ejemplo, ¿qué podría hacer usted? Una investigación sobre tendencias actuales. Si fuera una tienda en línea para venta de ropa. Esta la puse yo, le voy a ser muy honesto. Le puse este ejemplo porque estamos desarrollando a una microempresa que se va a convertir en mediana empresa con apoyo de, a nosotros nos ha contratado, un cooperante. Entonces, vamos a desarrollar una microempresa de tienda de ropa infantil y se va a convertir en mediana. Mediana por la cantidad de personas, mediana por el volumen de ventas, mediana. Entonces, la investigación, no hemos hecho un encauce de una investigación profunda. Hay que hacer investigaciones actuales de la moda infantil. Es un ejemplo, ¿verdad? Usted debería investigar qué cosas son lo que usted está vendiendo. Un análisis de la competencia en línea. No necesita contratar a alguien. Yo vi quiénes estaban compitiendo y vi que, de repente, la profundidad no es mucha. Hay algunos que venden, 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 venden. Ah, viene esto, venden, 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 pero no hablan, en este caso, un análisis, ¿verdad? ¿Sabe qué es un análisis de la competencia? Es lo que no están haciendo. Es lo que no están haciendo. Por ejemplo, algo que no están haciendo y nosotros ya lo propusimos y lo están haciendo es el trato. El trato es un engage, claramente, ¿verdad? La tensión, en este caso, aun cuando la gente, nos encontremos con gente que nos engañe en los compradores, pues eso no debe de cambiar el trato. Mire, algo tan práctico, una encuesta a los papás para conocer sus preferencias, porque quien compra al final son los papás. Usted me dirá si no. Y un presupuesto para ropa de niños. En la encuesta, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Y de qué clase? Se puede hacer claramente. Segundo paso, mire, rápidamente. Hay que identificar aquellas necesidades que no están satisfechas. Encontremos áreas en las que los clientes tienen necesidades no satisfechas o problemas no resueltos en el mercado para ropa de niños. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto un sinnúmero de... Y mire el ejemplo. Hay que descubrir que hay una falta de opciones de ropa sostenible y ecológica para niños en el mercado actual. Y le voy a decir algo. Hay un mercado muy apetecible de aquello que le apunta a lo ecológico y aquello que va a favor de causas. Es un mercado que de repente no ha sido explorado y que de repente es cierto. Hay muchos que no quieren tener niños. Pero aquellos que tienen niños tienen una clara tendencia y compran. Sobre todo que compran. Usted me dice, nadie quiere tener hijos. Sí, pero hay un segmento que sí está teniendo. Y ese segmento le apuesta bastante a lo ecológico. Dígame usted, si no hay un hospital para mascotas ahora. ¿Cree que lo pusieron? Es porque hay, en este caso, ese proceso que hablan de la humanización de nuestras mascotas. ¿Verdad? La humanización. Es decir, usted dice, es parte, ya lo humaniza. Entonces, indudablemente, ahí hay una posible acción, ¿verdad? En el mercado actual. Ahora le pregunto, ¿qué cosas no están siendo resueltas o necesidades en el rubro suyo? Atención, precio, dinámica. Algunos piensan, miren, yo no sé por qué, y aquí algunos saben, no sé por qué no le ponen precio a las cosas, ¿no? Usted ha visto. Hay gente que no le pone precio. Usted tiene, y piensan que con eso van a crear dinámica de interacción. Y esa no crea dinámica de interacción, únicamente crea, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos medido, de 20 personas que preguntan, solo uno está interesado en comprar. Los demás solo quieren saber el precio. Pero cuando usted coloca el precio, indudablemente, está solventando algo que los demás no están haciendo. Es que quiero que me escriban. ¿Y de qué le sirve que a usted le escriban 20 personas, pero ninguna le va a comprar? Y a los que tienen acá messengers, que saben de lo que estoy hablando, o han vinculado un chat, que preguntan, preguntan, preguntan y no compran. Usted me dice, sí, pero estoy logrando, estoy logrando. Sí, pero eso fue en el 2015, donde había un face to face, se llamaba gestión, que la gente pregunte. Ahora no nos importa que la gente pregunte. Yo siempre le digo a alguien, me dicen, miren que preguntan, pero no compran. Exacto, estás en el face to face. Como emprendedor tienes que tener cuidado. Tienes que pasar del face to face, es decir, de gestión, 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 al one to one. ¿Cuántos te compran? ¿Y cómo logró eso, Marvin? Pues siendo práctico. Mire, haz una lista de todas aquellas necesidades que tu producto, en este caso, puede solventar. Precio, está claro. Modelo, está claro. ¿Dónde lo va a distribuir? ¿A dónde se lo voy a llevar? ¿Qué es lo que quiere? Hay que hacer una lista de aquellas cosas que usted o a alguien más le pregunte, no está resuelta. Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, algunos se especializan en entregas, en donde realmente la entrega es todo un protocolo. Bueno, si no ve a México, ¿verdad? ¿Han visto México cómo entrega flores aquel que hace tendencia? El que llega y llega, el patrón, algo así se llama, la floristaría. ¿No lo han visto? Bueno, hoy lo buscan en redes sociales. Y van a ver lo que la identificación de necesidades no satisfechas. Hay una persona que de repente quiere mandar flores en México. Y lo que se consiguió es un tipo de actor que cuando llega, llega de una manera incursiva, está, imagínense, la señorita Francia está, en este caso, diseñando, y en medio de su agencia incursiona y empieza a cantar el tipo. Empieza a cantar con las flores y toda la gente se queda viendo y él llega vestido así como muy particular, ¿verdad? Y empieza a cantar y empieza a decir, busco a Francia Elizabeth, ¿verdad? Y empieza a cantar y toda la gente empieza a grabar los videos y entonces la persona se apena. Y es un show completamente, alguien dice, ay no, qué desastre. Sí, pero ya lo viralizó, ya lo colocó en las redes. Y indudablemente hay una necesidad no satisfecha. Atención, prontitud. ¿Cómo se llama esa que te vinieron a regalar? Ay no, qué pena, ni te imaginaba, va a decir la señorita Francia, ni te imaginaba. O a Concepción, imagínense, en medio de todos los abogados. Concepción, o sea, es una idea que no se había cubierto. Un tipo cantando, que no es la persona que envía las flores. El tipo se avienta un show y hace maraval. Búsquenlo ahí en las redes, se llama El Patrón, búsquenlo. Y van a ver que en este caso está en el DF. Yo viajo un poco a México, a Querétaro y al DF. Y yo decía, ahí encontró una... Entonces debemos buscarlo. Alguien diría, ¿y cómo hago Marvin? Bueno, hay que buscar, hay que ver. Validación de necesidades y problemas. Hay que confirmar la existencia de la necesidad. ¿Qué necesidad hay? Prontitud de tiempo. ¿Nos gusta que no llegue así? Ok, veamos si es eso. Problemas identificados mediante investigaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que más detesta, en este caso, una mujer? A ver, en la entrega de un producto. Ayúdenme, por favor. Carla, Sofía, ¿qué es lo que más detestaría que a usted le envíen y que no cumplieran? ¿Con qué a usted no le gustaría? Que no se vea como en la foto. Que no se vea como en la foto. Perfecto. Ahí está. Y usted dice, pero esto no es así. O que llegara así todo aplastado. No sé. Es, exacto. Mire, o sea, y aquí empezamos acá un checklist. Significa que usted o las personas que están ahí habría que trabajar con el que entrega. Porque ahí ese que entrega me va a ser casi el 40% de la que la gente vuelva en este caso. Sabe que algo muy particular, y lo digo porque yo compro bastante en línea así, es que nunca andan cambio. Nunca andan cambio. Nunca andan cambio. O quien hizo la gestión no preguntó si van a necesitar cambio. Porque normalmente algunos se preguntan. ¿No? Usted ve, necesita cambio. Las farmacias le preguntan a uno, ¿necesita cambio? Y la persona ya lleva el cambio. Entonces, bueno, ¿qué estoy hablando de esto? Tiene que realizar algún tipo de encuesta con los papás. Hay que descubrir. Nosotros hicimos una encuesta. Y los papás decían que sí querían comprar ropa ecológica. Y que, en este caso, pudieran expresar que esa ropa que tienen no les iba a dañar. No iban a estar, sino que iba a ser una ropa que, en este caso, sí querían ocuparla para cualquier cosa. Por ejemplo, ellos tienen una camisa que la ocupan. Es una camisa de franela que se vende mucho en este segmento. Y la ocupan para muchas cosas. La misma camisa de franela la ocupan para pañal. La misma es para limpiador. Cuando la adquieren, le han ocupado diferentes cosas. Y eso lo sacaron de la encuesta que por qué le gustaba. Ellos no sabían por qué le gustaba. Y era porque la camisa, cuando el niño ya crecía, la agarraban y la utilizaban para todas las cosas. Y era muy buena. Y es muy buena. Ok. Cuarto paso. Defina soluciones. Desarrolle usted posibles soluciones o mejoras que aborden esas necesidades y problemas identificados. Por ejemplo, estar esperando es tortuoso. Que le digan que van a llegar a una hora y no llegan. Y usted está en su trabajo y se le van a llegar a su trabajo. Es matado. Hay que crear una línea de ropa para niños. Sabemos que ellos, en determinado momento, ellos están trabajando bastante con orgánico. Y eso de lo orgánico llama mucho la atención. Ustedes no saben. Por ejemplo, ofrecer opciones de reciclaje de ropa. Yo no creía que a alguien le pudiera interesar cómo se puede reciclar, por ejemplo, lo que son los sacos de hombres para lo que es la ropa de los niños. Están reciclando completamente todo eso. Todo lo que es ropa. Entonces, ahora yo pregunto. ¿Qué solución usted podría brindar a esos problemas que ella detectó? No, tiempo, entrega, atención, seguimiento. A mí me entregó una tienda. Compré un, ¿cómo se llama? Es un inflador de aire de las llantas. Es una cosa así. Y curiosamente, lo que más me llamó la atención, nunca lo he ocupado. Pero ¿sabe qué es algo que me encantó? Es cómo llegó, y se lo comenté ayer también, el empaque. En lo que llegó. O sea, no había cosa más técnica como había sido empaquetado. ¿Verdad? Y el precio era algo irrisible. O sea, yo dije yo, le costó más el empaque que el producto. Pero me llamó tanto el empaque, tanto es así, que la caja en la que venía yo la guardo todavía. Entonces, hay que definir soluciones. Soluciones, por ejemplo, cómo lo hace usted. Y hay que validarlas. O sea, no solo las defino, porque a veces pienso que puede ser. Hay que probar esas soluciones con un grupo de clientes y asegurarse que ellos estén satisfechos en esas necesidades que usted piensa que va a resolver. Hay que preguntar, mira, te gustaría esto. Mira cómo lo ves. Y hacerlo en los clientes. Por ejemplo, hay una tienda, ahí se me va el nombre, pero es una tienda de gadgets directamente, que ellos preguntan si están satisfechos. Y en la encuesta que le pasan a uno, se tardará a uno cuatro o cinco segundos, solo son dos o tres preguntas. Y uno se gana en este caso un regalo sorpresa de ellos, ¿verdad? Entonces, me gané, que era un protector, ni lo fui a traer, pero me lo gané. Pero miren, lo estoy contando en este momento, validando en este caso la calidad de ellos. Déjeme en este caso presentarle que la validación significa estar frente a la gente y decirle qué piensa, qué hace. Muy bien, 38, creo que estamos muy bien. ¿Qué piensan? Xiaomi, cuénteme de la tarea, Xiaomi, en este caso, porque no la identifico acá. Solo ha puesto Xiaomi, déjeme bajar la lista de asistencia mejor. Y veo acá. Aquí está. Veamos, Brenda Yamilet Padilla Cornejo. Brenda, ¿está Brenda? Creo que no está, ¿verdad? Déjeme ver. Aquí está. Tercera analista, Concepción Marina Alvarado. ¿Con qué se queda? ¿Y qué investigó en la tarea? De la tarea. Ajá. Ya cuando me dices de la tarea, siento que... Ajá. Sí, investigué sobre el chatbot. Ajá. ¿Y qué investigó? Es un sistema de creación de bots que ofrece a personas y empresas una plataforma centralizada de la cual crea chatbot para conversación con inteligencia artificial. Es que ayuda a que los productos se promocionen, o darle respuesta al cliente. Que cada uno mencionaba ahí que no necesita ser programador para poder utilizarla, sino que básicamente es las necesidades de uno en lo que va ingresando en la plataforma para que pueda ser vendido o conocido el producto. Excelente, excelente concepción. ¿Y la guía, qué le parece? ¿Cree que podemos utilizarla? Bueno, ya la estamos utilizando mucha gente, pero ¿qué piensa usted de la guía? Sí, porque se sigue un paso a paso, ¿verdad? La identificación, la investigación primero del mercado, del producto que uno ofrece. Se identifican las necesidades para poder ir viendo si se puede, cómo satisfacer la necesidad del cliente. La valida y luego la valida también las alusiones, si al final todo el proceso que hizo tuvo algún resultado positivo o negativo. Excelente, excelente. Bien, Concepción. Cuarta de la lista que tengo acá, Daisy Elizabeth Recinos. Gracias, Concepción. Daisy Elizabeth Recinos, ¿con qué se queda y qué investigó de la tarea? Pues son medios de comunicación como para que uno pueda dar a conocer o dar como opciones para que las personas puedan comunicarse a nuestros negocios. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, Daisy. Muy bien. ¿Ven el autobús, Daisy? Aún voy en camino. Es buen momento para vender, Daisy. Piensa en qué podíamos vender, yo me sumo. Gracias, Daisy. Gracias por el esfuerzo enorme. Gracias. Denise Elizabeth Castro Escobar, quinta analista. Denise, ¿no está? No, ¿verdad? ¿Dora Elizabeth Flores? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Qué investigó de la tarea y qué le llama la atención de la guía? Este, con respecto a la tarea, yo vi un video, no sé si era, si se referían a lo mismo esto, pero era el youtuber que estaba explicándolo, era de que había que hacer un enlace entre el Messenger del Facebook con el WhatsApp. Y entonces iba ahí identificando, la inteligencia artificial iba identificando las preguntas que podía hacer el cliente. Lo único que él se estaba ofreciendo el servicio de tener eso, de hacerle eso a las personas, pero estaba cobrando una tarifa por hacerlo. ¿Verdad? Y sí me pareció interesante, pero cuando se venden productos, pero no sé qué tan factible es cuando son servicios, servicios que son servicios bien especializados, digamos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y con respecto a la guía de ahora, yo diría identificar un nicho a que uno se pueda abocar, que usted dijo, qué es lo que ofrecen los otros y qué es lo que puede ofrecer uno, ¿verdad? Que lo diferencia, y eso significa atraer nuevos clientes. Eso sería más que para mí, ¿qué puedo hacer yo diferente que los otros no hacen? Exactamente. Palabras sabias, palabras correctas, y tiene razón, para los servicios puede ser. Tenemos tres empresas que lo están ocupando directamente para servicios, ¿verdad? Uno de ellos es, en este caso, directamente servicios en el área electrónica, de ingeniería, y lo están ocupando directamente. Vamos a ver si podemos traer, así mostrar un ejemplo, ¿verdad? En las próximas y poderlo poner. Excelente aporte, Dorelis, le agradezco mucho. Bueno, gracias. Carla Sofía Argueta. Hola. Bueno, yo investigué que era una plataforma de mensajería para e-commerce y empresarios, que según entendí que en WhatsApp Business ya lo trae integrado junto al charger de Twitter. Y creo que funciona así como para enlazar, no es necesario como usar programación para poderlas configurar, por decirlo así. Y también dice que tiene seguridad propia, y según entendí en la página de la aplicación, es pagado. Creo que no sé si son 17 dólares. Muy fácil. Hay una versión gratuita, pero sí es pagado, porque le agregan otras opciones. Y también, bueno, de la guía de emprendimiento, se puede decir que me quedo con todos los pasos, desde investigar hasta buscar la solución y ya hablar con los clientes de qué es lo que ellos quieren, que nosotros podamos solventarle a ellos, que las otras empresas tal vez no hagan. Y Carla acaba de decir, gracias Carla, acaba de decir algo, toda la guía. Yo le hice la broma a una amiga, que ella está de novia con alguien, y entonces ella dice que tiene demasiada competencia, ¿verdad?, para con el chico. No sé por qué dice eso. Yo le di una guía parecida a esta. Le digo yo, investiga tu competencia. ¿Qué es lo que la competencia está ofreciendo y vos no estás ofreciendo? Indudablemente hay cosas que de repente tienen límite, ¿verdad? Veo las sonrisas de algunos. Pero es sencillo, hay que investigar qué es lo que alguien más, en este caso, no está ofreciendo para poderlo nosotros ofrecer, con servicios y con productos. ¿Sabe que en El Salvador hay una alta gama, y si usted no lo ha visto así, de volumen de ventas que no se ha explorado? Porque la cantidad de remesas, me imagino que más de alguno acá recibe remesas, en este caso es grande. ¿Por qué cree que hay centros comerciales? ¿Y por qué no hay otras cosas? Es porque hay posibilidad de plata, hay plata para poder gastar, hay plata, ¿verdad? Yo tengo, bueno, en San Miguel, hay unas áreas, California creo que se llama, me comentaban que tenían problemas para contratar, hay una empresa que se fue para contratar a las personas porque tenían una remesa muy fuerte. Entonces, el mínimo no les atraía, entonces, ¿para qué me voy a estar bajo el sol, verdad? Entonces, hay que encontrar el nicho, indudablemente, luego de hacer esa parte, hay que encontrar la tribu, ¿verdad? Y cuando tenemos al grupo ya bien segmentado, listo. Samalí Romero. ¿Qué investigó y con qué se queda? Ok, lo que yo investigué es que es una plataforma de mensajería que tiene como objetivo aumentar la calificación de clientes, clientes potenciales. Entendí que como que WhatsApp Busy, creo que pronuncia, no sé, ya está agregado a la plataforma, ¿verdad? Igual hay un messenger comercial que te da la opción, ¿verdad? De como que las preguntas más frecuentes que hace el cliente que ya tú tengas la respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que yo entendí en la aplicación y sí hay una plataforma gratuita. Con la clase de ahora me quedo con todo. Me parece, me encantó, la verdad, cómo puedo hacer para marcar la diferencia, para mejorar y atraer al cliente. Creo que ahí me queda. Excelente, Samalí. Muy completo. Gracias. Hay algo que recalcar siempre. Creo que Samalí lo está diciendo, igual que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer que los demás no lo están ofreciendo? Por ejemplo, la atención al cliente es siempre un engage, ¿verdad? Es siempre un engage. Señorita Francia. Hola. Sí, Tapwell literalmente es una aplicación que es de rápido acceso para poder darle un seguimiento más rápido a nuestros clientes, una respuesta efectiva. Algo que el cliente necesita, como por ejemplo, si el cliente me escribe, literalmente no va a esperar 5 ni 10 minutos, sino que literalmente va a ser en un instante. Algo que realmente ayuda a las empresas o de emprendimiento para que el cliente esté atento, que estamos pendientes de sus necesidades. Entonces, Tapwell literalmente es eso y que es un excelente recurso para poder optimizar todas las áreas de ventas que nosotros queremos avanzar y podemos mejorar. Y así también las ventas pueden ser más efectivas, más rápidas y concisas, ¿verdad? Entonces, los bots definitivamente es algo que puede ayudarnos en todas las áreas. O sea, el producto de gente, como usted decía, se pueden adecuar a estos medios, cualquiera sea este. Y con lo que me quedó de la clase, definitivamente creo que algo que usted dijo de que tendríamos que identificar bien lo que nosotros queremos hacer, aunque tal vez la competencia o las empresas que están a nuestro alrededor tengan el mismo producto de servicio, definitivamente es identificar por qué el cliente nos busca a nosotros o por qué no nos busca. O sea, creo que esos dos parámetros también nos indican un porcentaje exacto de qué mejorar o qué cambiar. Bueno, la otra cosa es lo mismo, ¿verdad? Pero sí definitivamente nos da un parámetro para poder identificar cuál es nuestro fuerte y cuál es nuestra debilidad. Y al identificarlo esto, poder dar una mejoría en nuestro servicio, en nuestra atención del cliente, o inventar medios publicitarios o cualquier otra plataforma para poder dar un realce de lo que nuestra empresa es y así poder identificarnos, como ver que no es que solamente somos diferentes, sino que en la atención, en publicidad, en cómo atendemos, en los productos que somos, en lo que tenemos, si es real o no es real, porque la veracidad de lo que nosotros decimos también es importante para el cliente. Entonces, creo que me quedo con eso, que podemos identificar realmente qué queremos y por qué lo queremos hacer y hacia dónde lo queremos llevar. Excelente. Tiene mucha razón, señorita Francia, porque eso nos va a permitir, ¿verdad?, el encuadre directamente de todo lo que hemos dicho. Perfecto. Muy bien. Tatiana Yvonne Torres de Beltrán, ¿con qué se queda y qué investigó? Buenas noches. Buenas noches. Pues, VK Chatwell es una herramienta muy amigable, que tiene mensajes automatizados, tiene marketing, bueno, es algo bien completo. Cuando usted entra a una, vi que cuando usted entra a una página, automáticamente le manda mensajes para ofrecerle el producto por si usted lo vio, pero no le gustó mucho. Tiene la oportunidad de enganchar al cliente diciéndole las características del producto. Usted puede, en esa herramienta, usted puede amoldarla a como usted quiere vender el producto. Yo creo que usted lo ha descrito muy bien. Lo ha descrito muy bien. ¿Con qué se queda con la guía? ¿Le parece práctica la guía? Claro que sí. Tiene puntos muy buenos. Y con lo que, lo que más me llamó la atención es, es, es bueno saber lo que el cliente quiere. Ellos son lo, lo, ellos son lo importante para, para poder así venderle la necesidad, hacerle ver lo importante que puede ser para su vida o, ¿cómo se llama? Ver qué son las mejoras que nosotros le podemos hacer al producto o qué es lo que, que no funciona de ese producto. Entonces, la verdad que toda la guía es de analizarla un poquito más. Lo bueno es que podemos tomarle captura y analizarlo después para verlo con detenimiento. Va a estar, va a estar, va a estar la grabación, por cierto, va a estar la grabación en esta plataforma. Excelente, excelente programa. Yo, la verdad que lo vi, me interesó, pero, pero me ha gustado que ha sido bien dinámico. Gracias. Ok, gracias Tatiana. Por cierto, la tarea para el día de mañana no va a haber clases. Le vamos a dar permiso a todo el grupo que pueda ir, no a la playa, porque en este momento la playa no está muy apta, pero puede ir, en este caso, al Boquerón. Hemos abierto todos los restaurantes de ahí del Boquerón. Van a estar con ustedes, solo que llevan una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que le puedan, en este caso, aceptar, ¿verdad? Y en este caso puedan tener, si toma una foto ahí, ¿verdad? Y nos las trae el día lunes. Pero la tarea que en este caso quisiera que usted hiciera está en el chat. ¿Qué es innovación? ¿Qué es innovación? ¿Cómo lo aplico a mi proyecto? Quiero que el lunes usted, en este caso ahí lo estoy poniendo en el chat de acá, que usted me diga, ¿qué es innovación? Y ya se lo estoy diciendo. ¿Cómo lo voy a aplicar a mi proyecto de emprendimiento? Y rápidamente le detallo una de las líneas de innovación. Por cierto, nosotros tenemos un proyecto que se llama Design Innovation Summit. Lo vamos a desarrollar en octubre. Es un encuentro de diseño e innovación de proyectos, ¿verdad? De empresas que vienen y nos muestran un poco sobre eso. Entonces, ¿qué está haciendo usted que otros no están haciendo? O por lo menos esa premisa usted pueda manejarla. Por ejemplo, ¿qué podría hacer usted en su proyecto? Porque yo sé que todos tienen algún tipo de proyecto y si no lo tiene, me gustaría saber qué le gustaría hacer, aunque no lo haga, pero ¿qué le gustaría hacer? Yo le decía a un grupo de estudiantes de la maestría que se quejan siempre que no hay nada afuera de la universidad cuando llegamos a clase presencial. Le digo yo, si me estacionó con un volvaje antiguo y llevo en este caso porque todos son, todos son fits, ¿verdad? Todo le gusta comer solo verduras y cositas así, ¿verdad? Y nadie habla de hamburguesa ni nada, ni me atrevo a decir nada de hamburguesa porque todos son fits. Entonces, creo que eso es un segmento que no está siendo ocupado. Usted ve que hay muchas señoras que están vendiendo fruta, están vendiendo y realmente se vende eso y nos recomiendan comer eso. Entonces, ¿qué está haciendo que otros no hacen? ¿Qué tipo de empaque? ¿Qué tipo de producto, servicio? Entonces, necesito que usted me explique cuál es su proyecto el día lunes, ¿verdad? ¿O qué le gustaría hacer a usted si tiene un emprendimiento? Y si usted lo tiene, usted dice, mire, yo no lo estoy haciendo en este momento o si ya lo estoy haciendo. Solo yo hago esto, los demás no lo hacen. Y solamente esa tarea le voy a dejar directamente para el día lunes, ¿verdad? Día lunes. Vamos a estar. Vi a los demás acá, únicamente he pasado lista así rapidito. Y en este caso le vería el día lunes, porque mañana viernes no tenemos clase. Le vamos a dar permiso para que vaya el boquerón, ¿verdad? ¿A dónde más puede ir? A la Gran Vía, ¿verdad? Hemos dejado a Cinemark abierto ahí para que usted pueda llegar a ver una película, ¿verdad? También allá en San Miguel, ¿verdad? Hemos habilitado a Metro Centro ahí, ¿verdad? Para que puedan estar ahí. Solo que lleven la tarjeta de débito y con fondos, ¿verdad? Para que puedan ahí utilizarla. Solo eso les van a pedir, ¿verdad? Ustedes ya venimos de parte de Inglés Corporativo, ¿verdad? Entonces, pero presentan ustedes su... Sí, ahí en el grupo me están haciendo sellos ahí. Perfecto. Qué gusto de saludarles. Mire, hoy solo tuvimos chicas, ¿verdad? Hoy solo tuvieron chicas, ¿verdad? Qué bueno el ver. Me gustaría que el lunes a cada una de ustedes poder escucharles qué es lo que realmente pueden proyectar en su emprendimiento o en algo que ustedes han soñado. ¿Verdad? Yo tengo un proyecto, además de la empresa, yo tengo un proyecto que me encantaría y sé que hay una necesidad no solventada en este momento. Hay una necesidad no solventada en un segmento y es en la generación de cristal. Le dejo por ahí una generación en parte millennium, parte generación Z, ¿verdad? Nos vemos el lunes, ¿sí? Nos vemos acá. Le tengo una sorpresa muy propia y una herramienta muy buena el día de lunes. Así que le espero a la misma hora, ¿verdad? Y es un gusto estar con ustedes y un placer, ¿verdad? El lunes comenzaremos a desarrollar ya algunos avances de lo que usted debería hacer con su emprendimiento o con aquello que usted sueña, ¿verdad? Si no tiene un proyecto o aquello que le gustaría soñar y no es necesario que de repente lo tenga o si lo tiene, pues vamos busquejando y vamos colocando algunas cosas. Feliz noche, nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches.